¿Qué tal gente? ¿Cómo está? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Mi nombre es Jesús Efraín Y el día de hoy hay un nuevo video Como muchos saben Mi amigo Chacacino le gusta Bad Pony Y últimamente va a venir a sacar una canción Que está haciendo un boom Yo no la he escuchado a pesar de que muchos de mis amigos Me han dicho que la escuche Voy a hacer una video reacción a la última canción de Bad Pony Que se llama Amor Foda Que lo haga Chacacino 332 Ya que sé que muchos de ustedes lo extrañan Entonces con ustedes haciendo la video reacción Chacacino 332 2 Chambéa ¡Hala! ¡Cabrón ya no te quiero andar li... ¡Cabrón ya no te quiero andar li... Las mujeres quieren mi coi, 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 lo vale antes y lo hacen chipe, 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 las mujeres De tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Hola gente y muchos saben quién soy yo Pinocha Chacacino 332 Pal mundo Hoy TVB Jesús Ibrahim ya presentó para el video Como ustedes saben a mí me gusta mucho lo que es Bad Bunny Quería presentarles mi nuevo traje Por el hincha Chacacino 332 se cambió de ropa Entonces Lenti comencemos con la video redacción Yulis ¿Dónde estás? Me hace recordar a mi pollo Cucha que Bad Bunny tan rápido ni comienza la canción y Bad Bunny ya aplicó Y está peleando ¿Tiene style, ah? ¿Han visto el nuevo style de Bad Bunny? Su gorrita, sus anillos y ahí sus lentes Como yo tengo igualito que mis lentes ¿Dandy está mi lente concha? Mírate igualito que los lentes de Bad Bunny Esquerra, esquerra Bueno, no prosiglamos ¿Han visto ese collarcito de los Bad Bunny en su collar? Está que real, ¿no? Quisieras que me sienta como yo me siento Yo me siento así, pero Bad Bunny muy buena la canción Yo siento que era arriesgado mucho Porque Bad Bunny siempre hace sus canciones de sexo Carchar, garchar y te metes, te meto huevos, ¿no? ¡Puta! ¡Maldecir el día en que naciste, Pec! ¡Qué bueno, Pec! Ese es para las que son infielas, malas, Pec, no El Bad Cuy es muy, muy, muy poético En sus palabras, o sea, es como que mezcla mucho Los textos y las palabras Como que dice algo así, como que, por ejemplo Yo soy, este, tu superman, tú eres mi mujer maravilla Que vamos a darme el átimo de la justicia Eso es para los hombres subidos No quiero que nadie se hable más de amor No, 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 no Y a mí le canse Y a mí lo sí No seas cagona Bad Bunny baby Elías featuring Bueno, termina con la canción ¿Quién dice? Bad Bunny La verdad que le me gustó Te la rompiste, te la rifaste Pero gracias a Dios En esta canción Bad Bunny no habló de sexo No habló de que te voy a meter huevos La verdad, el 1 al 10 de la canción Un 8.5 Para que yo soy un poquín exquisita Ya saben ustedes que quieren ver más reacciones De Chacacino 3, 3, 2 Entonces van a ponerte Hashtag Chacacino Reacción Así es que gente Ya conmigo se va hasta la próxima Voy a regresar en los siguientes videos Los quiero mucho Chao gente Mi Mike como un cóndor Bueno gente Espero que les haya gustado este video Como siempre, ya tú sabes Te quiero mucho Gracias por unirte a esta familia Sé que pronto vamos a ser muchos suscriptores más Pero estoy muy feliz por cuanto somos Te quiero No te olvides de compartir Darle like Suscribirte a este canal Mis redes sociales van a aparecer al final del video También voy a poner videos al final Así que para que ustedes vean más videos míos Ya saben que los quiero mucho Con todo mi corazón Gracias por tanto amor Tanto cariño Vamos creciendo gente Hasta un próximo video Los quiero Chao Chau Hola cabrón ya no tiene nada Para porque eres ¿Por qué?